Tú firme y ya está. Venga. Con Sergio, vamos. Y a mí, para suicidarse siempre tenemos tiempo, que no sea en esta clase. Y yo te quiero así, taponita. No, a trozo. Empezar. Venga, los que quieran algo por este lado. Rubén, si me hayan rellenado un formulario del tiempo, ya no sé qué. Ahora hablo contigo. No te vayas. Venga, a fechar. ¿Qué? ¿De qué? Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿He hecho yo? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Ahora, lo que no hay es el único... ¡Vamos a colocarnos! ¡No, el 18 no está mal! ¡No! El 18 no está mal. Está ahí al índex, a ver si llega a siete las cámaras de arriba. ¿Con el balón? ¿Este? ¡Dame que soy capaz de hacer siete! ¡Ah! ¿Cómo siete? ¡Hombre, así hago treinta! ¡Vamos! 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 ¡Fuera ya! ¡Esto es verdad! ¡Si nadie se denan todavía los formularios! ¿Cómo que no me lo denan? ¿La música esta? ¡No se tome! ¡Oh! ¡No se tome! 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 ¿Has le dado con esta? ¡Ey! 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 ¡André, lo voy a intentar! ¡André, lo voy a intentar con esta! ¡Vale, vaya! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Ya! ¡Tení que tal lo que nos quiere! ¡Orguida! ¡Porque esta! Si no me salen casi es... ¡Sí! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! ¡Aprende! ¡La tenía! Y aquí necesito impulsar algo a tirarla y se me desequilibra. Mételos en la cesta, en el… Pili, dáselos a Pili y echarlos ahí en la cesta. ¡Gracias! ¡Gracias!